El programa Teaching en Chile busca incorporar académicos con grado de doctor a nuestro proyecto educativo. Nosotros pensamos que a través del apoyo que la universidad les otorga, ellos podrán desarrollarse como investigadores, pero también contribuir a la formación de nuestros estudiantes, ya que creemos que la investigación fortalece la docencia.